bienvenidos cámaras este es un nuevo vídeo de battlebook hoy tengo algo especial le voy a pasar una partidita que la grabé y ahora le hago la introducción llegué a los 3500 puntos de valor una escalada épica monumental con un mazo bastante raro bastante aleatorio con muchas legendarias un mazo con muchos guerreros tribales con arqueros tribales con pocos tanques es un mazo muy dinámico que bueno se juega bastante rápido así que muy contentos 3500 puntos de valor y vamos directamente sin perder más tiempo a la batalla grabé un vídeo donde llegué a oro 3 con 3500 y el cual no se grabó y en base a eso me enojé un montón bueno y perdí vamos a hacer una batalla quiero ver cómo sale con este nuevo método de grabación vamos a la batalla vamos a ver si doggy man gana y pasa los 3500 que era el objetivo del día de hoy tenemos el mazo 2 un mazo legendario con unas legendarias con guerreros tribales como carta fuerte me gustó así como está en cuatro unidades muy fuerte no hay que malgastarlas no hay que mal unidad comando le vamos a tirar arriba los hermosos robotitos bien esto va a ser así mira vamos a ir ahí vamos a ir ahí y ahora a este fusilero de elite lo se la vamos a dar bueno me bajó dos millones y medio de de unidades acá necesitaría un hermoso veneno mirá como me rulló eso se llama rulla si vamos a matar esos tanques ahí tengo los lanzagranadas creo que estamos bien lo hemos defendido bastante bien necesito lanzagranadas para hacer un daño en splash no pasa nada vamos a ver que pasa cuando yo ponga bien vamos ahí me tocó muchas unidades y a mi no me tocó ninguna unidad para supportear pero ahí está ahí estamos defendiendo un poquito mejor ahí estamos defendiendo un poquito no voy a usar más unidades salvo capaz que poner una acá bien lejito para que le peguen bien no importa estamos bien vamos a usar otros bien no importa acá tengo ese muere bien mal usado es algo que nos ayuda y lo bueno lo mejor de toda esta partida es que todavía no usé no usé cartas de soporte ¿sí? bien tiene que morir eso bien bueno salimos bastante vivos vamos a ver si llegamos a oro tres si nos mantenemos firmes en el 3500 unos perritos para que vayan rápido al frente y se coman a la tropa milí que quieran ponerse arriba hemos estado muy bien vamos ahí ¿sí? a eso me lo voy a comer de esta manera estamos bien creo que una partida que todavía se puede ganar y que se puede perder bien vamos a poner acá unas falcotiradoras creo que ya está se tiene que rendir y si no pega ahí en el palo bien se rindió compañeros llegamos de nuevo a 3500 copas este corazón está bastante contento camaradas esa fue la batalla que volví a los 3500 porque yo temprano llegué por primera vez al oro 3 no se pudo grabar tuvo un error la grabación entonces bueno perdí y volví a jugar y bueno y ahora estoy en más de 3500 puntos así que bueno muy contento de compartirlos con ustedes les voy a traer el próximo video dos o tres gameplays con mi mazo espero que les haya gustado yo soy Doglioman ahí estoy en el medio yo soy Doglioman se viene el mundial así que bueno esperemos que podamos aprovechar el tiempo en grabar un par de videos más y bueno el battle room crece Argentina es se llama el clan top de Argentina donde yo formo parte y bueno siempre recuerdo que el mejor jugador argentino se llama Uxper y es el líder de mi clan así que bueno un saludo a Uxper y espero algún día poder hacer una entrevista no se con que medios y mediante whatsapp audios pero bueno les prometo algún día hacerle tres preguntas al mejor jugador de Argentina y poder acercárselas al canal de Doglioman que soy yo abríguense en Argentina hace mucho frío nos estamos viendo cámaras chau chau